Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar sobre qué tipo de métodos de investigación usa la psicología. Si estás interesado o conoce a alguien que le pueda interesar, que le mandes este video, por favor. Primeramente hay que decir que la psicología sí es una ciencia, como lo es otras a nivel social, la sociología, la antropología o el trabajo social, que usan un tipo de formas para obtener conocimientos validados. De hecho, hay que decir que la ciencia es una forma de obtener conocimientos validados, una forma de, digamos, de metodología para recopilar información y que ésta sea válida y confiable. Si yo digo que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, es porque dicha información, dicha premisa, se ha comprobado. Digamos que la ciencia es una manera para poder comprobar la información que estamos diciendo, ¿sale? Por eso es que hay otro tipo de informaciones que no son validadas por esta metodología científica, como la psicología, sí, sí tiene esta validez. Bien, entonces, obviamente no tiene una precisión tan importante, exacta como es la física, como es la química, la biología, pero por supuesto que dicha información que tiene la psicología sí tiene una validez. Por ejemplo, si yo digo que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es de un origen multifactorial donde hay factores biológicos, genéticos y también psicosociales, es porque los estudios indican que los niños que tienen este trastorno tienen todo, digamos, todo este conjunto de causas que originan sus problemas conductuales, ¿sale? Y esto ya se ha comprobado por estudios como los que ahorita vamos a comentar. Número uno, la observación sistematizada. Esto se trata de observar el fenómeno de una manera organizada y recopilar datos de una manera, digamos, ordenada. ¿Para qué? Para que de esta manera la información sea más válida. Dicho sea de paso que la observación sistematizada es usada también en otras ciencias. Por ejemplo, si yo digo que la Tierra es la que gira alrededor del Sol es porque se ha observado, obviamente, con una instrumentación, en este caso, pues, el telescopio. Dicho sea de paso que Galileo Galilei se le hizo uno de estos grandes precursores de la ciencia. ¿Sale? Observación sistematizada. Número dos, ¿puedo decir que la estadística es un método de investigación muy usado para esta ciencia? Gracias a la estadística podemos decir, digamos, premisas muy importantes. Por ejemplo, decir que los hombres tienen una tendencia mucho mayor a caer en una adicción a las sustancias. Y esto lo dice, insistir, la estadística. Esto no quita el hecho de que el hombre, pues, tiende a enfermarse más. La mujer también tiene sus propias enfermedades que le aquejan más. En este caso es la depresión y la ansiedad. Que la mujer es la población más susceptible a estas enfermedades mentales. Voy a decir en palabra clave. Las personas que terminan mal con su vida, no voy a decir la palabra, ¿por qué? Pues, este es YouTube me puede censurar. Si la persona que atenta más contra su vida, llegan a ser en mayoría los hombres. Casi, casi de 10 personas, 7 u 8 son hombres. Esto se debe a un factor, obviamente, hormonal biológico. Pero ahí está la estadística que nos puede dar esa información. Otro tipo de métodos muy importantes también que se basan en la psicología. Es el estudio de caso y la psicobiografía. El estudio de caso es un estudio individualizado si a un sujeto se le va a hacer una investigación exhaustiva de su vida para que rescatemos el origen de sus enfermedades o de su comportamiento. Esto es muy usado, por ejemplo, en el psicoanálisis o, por ejemplo, en otras teorías humanistas. Por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que el estudio de caso fue usado en el psicoanálisis y que de estas derivó la teoría psicoanalítica. Por ejemplo, el famoso caso de Ana O y la histeria por lo cual se trataron. ¿Sale? ¿Qué les parece? Otro tipo de métodos de investigación muy usados, obviamente, en la actualidad, estamos hablando del estudio correlacional. De este se trata de medir las dos variables, medir la intensidad, la duración, la cantidad y ver su relación. Ver si, digamos, la cantidad de veces que se repite una variable influye en, digamos, en la otra variable. Es decir, entre más haya la variable A, va a intervenir en la variable B. Les voy a poner un ejemplo. Entre más haya desnutrición, más hay un bajo aprovechamiento escolar. Y, obviamente, hay estudios que dicen que sí, que si los niños van desnutridos a la escuela, pues, obviamente, no van a aprender. Parece obvio, pero la ciencia tiene que comprobar y validar lo que dice. ¿No les parece? Bien, otro estudio también muy importante que se basa en la psicología es el estudio experimental o también los experimentos, ¿verdad? Que, obviamente, aquí tenemos que usar mucho la ética profesional, obviamente, sin, digamos, dañar la integridad de los individuos. Pero, obviamente, se han usado experimentos donde pueden rescatar, digamos, gratis estudios. Por ejemplo, aquí, primero hay que decir que el estudio experimental se trata de manipular de manera deliberada alguna de las variables o una o más variables y ver el efecto que causan a determinada situación. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Y eso se basa en mucho los estudios conductistas. Vamos a empezar de uno con el caso más importante del condicionamiento clásico. ¿Cómo al perro se le presentaba su comida con una campana previamente? Se escuchaba la campana y se le daba a él la comida. Pablo descubrió que el perro estaba condicionado cuando escuchaba la campana. Esto, obviamente, es un estudio experimental. Podemos ver, incluso, otros a nivel de estudio conductista, en este caso de Bruno Frederick Skinner, que él condicionó a ratas, palomas y otros animales a cómo, digamos, descubrir la salida de un laberinto para que se le diera un incentivo, en este caso, un tipo de comida, para después que alguno de estos animales supiera la salida del laberinto o cómo jalar la palanca para obtener el alimento. Entonces, como podemos ver, la psicología tiene diferentes métodos para obtener conocimientos validados y que, de hecho, con el paso del tiempo se han estado enriqueciendo. Por ejemplo, la teoría conductista se ha venido agrupando con otro tipo de teorías, en este caso, la terapia cognitiva conductual. El psicoanálisis es muy raro que quien lo utiliza de manera ortodoxa, como lo usaba Sigmund Freud, sino que se viene enriqueciendo con estudios que se han hecho a base de observaciones sistemáticas, de estudio de casos, psicografías, estadísticas, estudios correlacionales y experimentales. ¿Qué les parece? Para entender, obviamente, que la psicología es una ciencia. Bueno, pues esto ha sido solamente un breve resumen. Igual y tú puedes enriquecer un poquito más, digamos, lo que acabo de decir. Alguien, algún comentario, te lo voy a agradecer. Ante todo, te agradezco tu atención, tu like y tu suscripción. Ya sabes, ante todo, que estés bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!